Se detuvo en las últimas horas a Diego Herrera, la persona acusada de herir de un disparo en la cabeza a Ciro, el pequeño de un año, que se encontraba en brazos de su madre, en Barrio Sol Naciente, cuando el imputado y padre del pequeño apareció armado y abrió fuego contra ellos. El día de ayer, siendo aproximadamente las 19.30 horas, se logra con éxito un operativo que se había instalado desde días anteriores en procura de la detención de esta persona, la cual se estaba moviendo en el sector de un descampado que une Villa Angeleli con la ruta 36 Malagueño-Yoxina. En virtud de esa información, se montó un operativo en los puntos estratégicos que considerábamos que podría estar transitando esta persona y en el día de ayer se logró la detención, quedando imputado por la supuesta autoría de homicidio calificado en grado de tentativa a disposición de la Fiscalía de Violencia Familiar, a cargo del doctor Griffe. ¿Siempre estuvo en la zona, escondido? La información que manejamos nosotros es que siempre estuvo en la zona, siempre se manejó en ese lugar, bajaba del campo para proveerse de víveres, alimentos, bebidas y luego se ocultaba nuevamente. ¿Tenía personas conocidas que lo estaban ocultando? Tenía conocidos en el sector de Villa Angeleli, en el sector de Malagueño-Yoxina, primero de mayo. ¿O puso resistencia a la hora de la detención? El procedimiento fue muy rápido, personal de homicidio actuó de manera profesional, un leve forcejeo para tratar de reducirlo y puesto a disposición del magistrado interviniente. No se ha secuestrado esa arma, continuamos con los allanamientos de rigor en procura del secuestro de dicho elemento. Lo que sí se ha secuestrado también es un motovehículo que ha quedado también a disposición de la Fiscalía. ¿Comisario, es la misma imputación que tuvo años atrás? El caso es muy similar, ha quedado imputado por una carátula en casi idénticas condiciones, se encuentra ahora gozando de un beneficio de libertad condicional. ¿Eso agrava la situación de él? Y ya lo priva de algún otro beneficio, porque es un reincidente. ¿Puedo hacer una carátula a la vez? ¿Cuál es su excesión? ¿Cuál es su excesión? ¿Cuál es su excesión? ¿Cuál es su excesión? Gracias.